Muchas gracias, Maestro Javier. Buenas tardes, personas del municipio y sus localidades que nos acompañan en este evento. Licenciado Miguel Castro, Secretario de Desarrollo e Integración Social, Maestro NETSA, Secretario de Infraestructura y Obra Pública. Licenciado Ricardo Rono, Director General de Proyectos y Estrategias y Coordinador de Direcciones en CEDER. Ingeniero Antonio López Orozco, Diputado Local, gracias. Doctor Nazaret, que forma parte del Comité del Programa Vamos Juntos. Maestra Cecilia Bramasco, Lalis, mi esposa. Todos sean bienvenidos. A todo el demás personal operativo de las diferentes dependencias del Gobierno Estatal y Federal, sean también muy bienvenidos. Chimal Titán es su casa. Hoy es un gran día para todas las personas que habitamos este municipio. Perdón, amigo Hugo, Diputado Federal, adelante, bienvenido. Compañeros, regidores y síndico, gracias. Adelante, amigo, bienvenido. Bienvenido. Hoy es un gran día para todas las personas que habitamos este municipio, ya que es el arranque oficial de los trabajos en las obras que ustedes ciudadanos eligieron en una votación abierta el día 31 de julio, incluyendo niñas y niños de 12 años en adelante, en el programa Presupuesto Participativo Vamos Juntos, que implementó el Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval. Recuerdo con mucho agrado el inicio, el primer taller que se llevó a cabo en Santa María de los Ángeles el 27 de mayo, y los siguientes talleres regionales y municipales en los cuales estuvimos trabajando muy activamente gobierno del Estado, gobiernos municipales y ciudadanos en conjunto. Para que este día sea una realidad el inicio de las siguientes obras. Construcción o rehabilitación de redes de agua potable en Tepizuag, San Juan, La Gualdria, El Carretón, El Pueblito, Tapiales, El Duraznito, Rancho de Arriba y Cabecera Municipal, así como la construcción de cuatro domos, uno en la primaria de la cabecera, uno en primaria de Cucuasco, uno en telesecundaria de San Juan y uno más en la primaria de Tepizuag. Como la construcción también de la unidad deportiva en Tepizuag, y por supuesto, la conclusión de este auditorio municipal. Con una inversión aproximada, ya lo dijo el maestro Javier, y lo veníamos corroborando con el maestro Netza, de alrededor de 13 millones 400 mil pesos, distribuidos en las diferentes localidades del municipio, esto con la finalidad de que haya un desarrollo municipal equitativo y equilibrado. Quiero reconocer el gran trabajo del gobierno del Estado, representado por ustedes, amigos, en relación a su política pública, que sin importar colores, partidos, o ideologías, su principal objetivo es ayudar a los que menos tienen y el bienestar de nuestra gente. Termino mi participación sin antes pedirles a todos ustedes, señores secretarios, diputados y demás personal operativo, que sean portadores de un agradecimiento muy especial a nombre de los habitantes de este municipio y de un servidor a nuestro gobernador del Estado, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, por esa visión, ese apoyo, pero sobre todo, por esa gran voluntad que siempre le ha tenido a la gente de nuestro pueblo. Díganle que muchas gracias, que Chimaltitán es su casa, y que esperamos muy pronto nos acompañe a la inauguración de estas obras tan importantes. Muchas gracias a todos ustedes también, amigos secretarios, directores, diputados. Sé que siempre han estado al pendiente para apoyar y servir a nuestra ciudadanía. Amigo NETSA, Ricardo, Toño, Hugo, a todos. Que en las ocasiones que los he procurado en sus oficinas, en sedis, en obras públicas, en desarrollo rural, en el Congreso del Estado y en el Congreso de la Unión, siempre me reciben con las puertas abiertas y dispuestos a buscar y a dar solución a las demandas y problemas de nuestros ciudadanos de Chimaltitán. En nuestro pueblo siempre serán bienvenidos. Muchas gracias. Gracias.